fundillo, fundillo, tú te vas a quedar fundillo, fundillo, se te va a quedar, son todos los tres discos, Domingo de Moli, ella es una mala, está bien, coja la chiste, y cruzando puente, cruzando puente, entonces, coja la chiste, tres discos, coja la chiste, entonces, que estoy montando, que suelte, digo, no suelte música, si ustedes quieren, pónganse para otra vaina, que ya eso es lo que ya es, ya eso es lo que hay, de música, eso es, 12 de agosto, en el Palacio de los Deportes, ella es una mala, pero así me gusta, como quiera, no importa, ya, para que esté claro, oíste, si tú quieres, apunta la fecha, el live que te dije, ese es el disco, apúntalo, que te lo dije, ya, no hay, tiren lo que ustedes quieran, tiren lo que ustedes quieran, lo que ustedes quieran, tiren, para que esté claro, no hay que hablar de la música, que va a hablar sola, tres discos, le solté, ella es una mala, pero aún así me gusta, yo sé que es una chuki, pero aún así, eso, oíste, oíste, DJ Kiko, el ingeniero, ya tú sabes, ni nos pudimos juntar, ya tú sabes, pero ya tú sabes, ¿verdad? Lo disco que te solté, ¿verdad? Música, maestro, vamos a esto, cero mediante, el 12 de agosto, en el Palacio de los Deportes, Candelera, el que la aprende, vamos a esto, punto music, ¿saben qué es lo que es? Que yo lo dejo y que ustedes hagan todo. ¿Usted sabe que usted, me entiende? Entonces, hay tres discos, ya no salen con más nada, es más, hagan lo que ustedes quieran, para que tú veas, ya son esos discos que te van a sonar, lo que solté hoy, Domingo de Moli, ella es una mala, y ya, y el disco cruzando puentes con 37, ya, ya, Gale, Butini, háganme mentira, ya, para que digan que, ¿por qué estás hablando de que mierda? Hablamos ahora, ella es una mala, está en tendencia ya, el disco número 12, por ahí, y lo, y lo, milloneta, no se ha podido bajar de tendencia, número uno, es para cuatro millones, milloneta, mira, milloneta, ella es una mala. Domingo de Moli, ¿me entendiste? Ya tú sabes, cruzando puentes, son esos los discos. Hablamos ahora, tigarones, tigarones, tigaronas, ahí hablamos ahora, candelita. Gracias. 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 Gracias.